¡Qué tal! ¿Cómo están? Ya es domingo y estamos aquí algarabiendo. Una hora para divertirnos, saber datos inútiles, reírnos, pasar un rato agradable, pero sobre todo aprender. Como algarabía tiene esta intención de que la cultura no es esa que está en los conservatorios y en las salas de conciertos y en los museos y en las bibliotecas, sino también es la de todos los días y que la cultura viene a ustedes, pero la cultura no tiene por qué ser aburrida, puede ser divertida. Y en esta ocasión, pues tenemos un programa increíble. Tenemos un programa lleno de datos curiosos, lleno de datos útiles y de entrevistas muy, muy interesantes. Primero que nada y como siempre vamos a viajar al año 1968, el año de las olimpiadas, el año de la primavera de Praga, el año de muchísimas cosas extrañas y muchísimas cosas que cambiarían después al mundo. Vemos a la gente en minifalda, vemos a la gente con botas altas como las que traigo hoy y vemos a la gente rebelándose contra el mundo. También vemos en la plena carrera espacial y la plena guerra fría. Vamos a ver qué pasó en 1968 y volvemos aquí en Algarabiendo. No le cambien, no le cambien. 1968, un año para recordar. Miles de jóvenes de distintos países alzan la voz. Los yanquis se desesperan por sus derrotas en Vietnam. Los soviéticos acaban por invadir Checoslovaquia y en México se trata de ocultar la masacre bajo la gloria olímpica. Desde todos los ángulos, 1968 es y será un año para recordar. El final de un sueño, agosto. Los soviéticos invaden Checoslovaquia. Así ponen fin a la primavera de Praga, un periodo de liberación política. Descanse en paz. 4 de abril. Es asesinado Martin Luther King, activista por los derechos civiles en los Estados Unidos y Premio Nobel de la Paz 1964. 2 de octubre. No se olvida. En la Plaza de las Tres Culturas, de Tlatelolco, el ejército masacra a estudiantes y demás ciudadanos que se habían reunido en un mitin. El Eterno. Inicia el programa más duradero de la televisión de México. En familia con Chabelo. La de ciencia ficción. Se estrena 2001. Odisea del espacio, del director Stanley Kubrick. La Tierra y la Luna. 24 de diciembre. El Apolo 8 entra en órbita lunar y sus tripulantes son los primeros seres humanos que ven la cara oculta de la Luna y a la Tierra al mismo tiempo. Los Juegos Olímpicos de México 68. Por primera vez, se hacen las olimpiadas en un país de habla hispana. Ricardo Delgado y Antonio Roldán ganan oro en boxeo. Y Felipe Tibio Muñoz gana oro en natación. Hay muchos tipos de lenguas. Hay lenguas donde las palabras son largas, largas, largas. Hay lenguas donde las palabras son cortas, cortas, cortas. Hay lenguas donde son sílabas. Hay lenguas que tienen todos los verbos irregulares. Hay lenguas como el español que tienen muchas S y muchas AS. Y hay lenguas de tonos. Vamos a ver qué les cuento aquí en el taquito de lengua sobre las lenguas de tonos. Si de taquitos de lengua hablamos, les voy a contar algo interesante. Así como en el español el acento cambia el significado de una palabra, y no es lo mismo decir papá que papá o mamá que mamá. En chino y en muchísimas lenguas del mundo, de hecho en el básicamente 40% de las lenguas del mundo, el tono en el que decimos algo cambia el significado. Así voy a poner el ejemplo del chino mandarín. Si nosotros decimos ma, así, ma, quiere decir mamá. Si lo hacemos de forma ascendente, ma, ma, quiere decir algo rugoso, arrugado. Si lo decimos de forma descendente, ma, ma, quiere decir pez, un tipo de pez. Y si lo decimos justamente igual que ma, parejo, pero mucho más alto el tono, ma, ma, quiere decir una grosería. Diablo, señorita. La misma sílaba tiene cuatro significados de acuerdo al tono que digamos. Ahora ya sabemos que las lenguas de tonos, que además se usan mucho en México porque el mazateco y el mixteco y el zapoteco y muchas lenguas otomangues son de tonos, cambia el significado de acuerdo al tono. Empezamos nuestra entrevista como todos los domingos aquí en Algarabiano. Y hoy estoy realmente de manteles largos. Oye, no sé si se dice de manteles largos o digamos como si estuviera yo en una sala de conciertos porque está conmigo Rodrigo Macías. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. The maestro. ¿Por qué le dicen maestro a los directores de orquesta? Es un asunto de respeto, yo creo, y de jerarquía, pero somos todos colegas. Yo lo sé, son todos colegas, pero sí, the maestro. Él es el director de orquesta de la OSEM, la Orquesta Sinfónica del Estado de México, que ya está cumpliendo 50 años, aunque no crean que él estuvo ahí desde que la orquesta nació porque él tiene 32 años y ya es un consagrado de la música. A ver, cuéntanos, ¿cómo decimos? Muchas gracias por los 32 años. No, eso no soy gracias, eso es por el año en que naciste. Pero dime, por favor, y cuéntame, ¿cómo uno decide en su tierna adolescencia dedicarse a esto? ¿Y cómo es este camino? El camino es muy difícil, es muy duro y es muy largo. ¿Cómo se decide dedicar uno a esto? Yo, no lo sé, simplemente uno, en mi caso, no puedo hablar por los demás, sentía un gusto y un amor tal por la música, no quería dedicarme a otra cosa, no pensaba en el futuro, en otro ambiente que no fuera el de la música. Entonces, busqué eso, busqué desarrollar la música. ¿Sus padres tenían ya una afición por la música culta, digamos? ¿Te llevaban a conciertos o algo así? Sí, yo provengo de una familia de profesionistas, mi padre es médico, mi mamá es maestra de escuela y sí se escuchaba mucha música en la casa, se escuchaba música clásica, pero también mucha música popular y eso me marcó por completo. Entonces, yo tengo ambas cosas, no escucho con prejuicio ninguna de las dos. Eso me parece interesante que lo comentes. Sí, ha marcado mi carrera totalmente. Es lo que te voy a decir, pero si tú, por ejemplo, estás en tu coche, ¿de pronto puedes oír una canción de Luis Miguel? Totalmente, totalmente. Yo crecí con esa música y crecí con el mariachi y crecí con José José y crecí con Burbujas y esa música me encanta. O sea, no eres así de los de, no, yo no oigo eso, porque, a ver, te voy a explicar, nosotros tenemos un programa y una revista que tú conoces que es para todo el público, no para gente que nada más sabe de un tema. Y a mí me gustaría que nosotros, los que no estamos versados en el tema de la música clásica, no la veamos como esa cosa que es inalcanzable y no veamos a ustedes los músicos como esas personas que son rarísimas en el planeta, ¿no? O sea, yo cuando fui a los primeros conciertos veía, decía, ¿qué siempre están ahí? O sea, como que salían nada más atrás del escenario y cuando salían del escenario volvían a estar ahí en el escenario, o sea, como que no tener una vida propia, ¿no? No, yo pienso que hay, para mí, hay dos tipos de música, la buena y la mala. Y eso no tiene que ver con el lenguaje y no tiene que ver con el género. Lo que nosotros defendemos es la excelencia artística, es así, el hacer el tipo de música que se quiera hacer, pero al nivel más alto. Entonces, y esto creo que ha sido, como te decía, una característica de mi carrera en la música, a veces criticado porque soy un director de orquesta que hace Wagner y hace el Oro del Rhin, pero también hace un concierto de Queen Sinfónico y también hace un concierto de Jazz Sinfónico, pero también hacemos ópera de Daniel Catán, de Federico Ibarra, ópera mexicana, y todo lo que está en medio, además. Entonces, pero siempre con la excelencia artística. Para mí ese es el único valor real de la música. ¿Hacer las cosas bien? Hacer las cosas, sí, lo mejor que se pueda. Oye, yo quiero entrar un poquito más en tu vida. ¿Tú naciste dónde? En Texcoco, en el Estado de México. En el Estado de México, en Texcoco. La tierra de Nezahualcóyotl y de el faraón de Texcoco, Silverio Pérez. Don Silverio, ¿no? Que le hizo una canción, Agustín Lara, por cierto, muy bella. Oye, y dime una cosa, Rodrigo. Tú estudiaste ahí y cómo entras al conservatorio, o cómo se hace, se hace un examen como para entrar. Digo, yo estudié, yo soy lingüista y estudié en la UNAM, y yo hice un examen para entrar a la UNAM. ¿Cómo es este camino para? En realidad, bueno, yo empecé la música a los 12 años, y de un órgano melódico, pasé a un teclado, tuve mi adolescencia rockera, y tenía el pelo muy largo, y la barba gigantesca, y tocábamos el Texcoco en las tardeadas. Y después pasé al piano clásico. Mientras tanto, yo estudiaba la prepa, y de hecho, inicié una carrera universitaria, ingeniería civil, que no concluí, hice un semestre, y después la abandoné definitivamente. ¿Por qué? Porque te diste cuenta que no era lo tuyo. Sí, primero era lo mío. Y realmente admiro a las personas que terminan una carrera universitaria y una ingeniería, porque hay materias, cálculos, ni en tres vidas hubiera podido superarlas. Entonces, intenté ingresar al Conservatorio Nacional de México, pero ya estaba el curso avanzado. Entonces, igualmente en la Escuela Superior de Música, y gracias a amistades, supe de una pequeña escuela de música en la Ciudad de México, que se llamaba Instituto Cardenal Miranda. Digo, se llamaba porque ya no existe, que dirigía al padre Javier González Texcucano, que era presbítero, era músico. Seguro te acuerdas de él, que tenía un programa con... Sí, sí. Con Janer Arceo, durante muchos años lo tuvo. Y él se convirtió en mi principal maestro y mentor. Y yo estuve durante siete años en esa escuela. De hecho, terminé siendo maestro. Y al séptimo año me fui a vivir a Italia. Y estudié en Milán, en el Conservatorio. Y estuve seis años allá. ¿Y estudiaste justamente composición musical? Composición. Yo a este punto no tenía en el mapa dirigir orquesta. Tengo colegas y amigos que dijeron desde los seis años con la batuta. Y eso es algo admirable. Pero en mi caso no fue así. Yo quería... Lo que a mí me acercó a la música fue el aspecto creativo, el impulso creador de la música. O sea, no me visualizaba yo como un intérprete, ni como un pianista, ni como un director. Yo quería componer. Esa es la verdad. Y eso estudié en México. Estudié con Juan Trigos, también compositor. Tanto el padre Javier González como Juan Trigos eran directores de orquesta. Después fui a Italia, estudié con Sandro Gorli, también director de orquesta. Entonces, de alguna manera, siempre estuve cerca de compositores que dirigían. Y aprendí en la escuela con el padre Javier, pues aprendíamos todos a dirigir el coro, cantábamos en un coro. Entonces, esto, sin duda, fue una base, un bagaje importante para mí después. Pero yo a Italia fui a estudiar composición o dirección de orquesta. Y después, bueno, la dirección de orquesta se convirtió en una espiral que me atrajo y que hasta la fecha me sigue dando mucha actividad. ¿Hace cuánto eres director de la OCE? Estoy en mi tercer año. Cumplí dos años en marzo de este año, en febrero de este año, del 2020. Bueno, vamos a hacer un corte, esto es Algarabiando, y de regreso vamos a preguntarle a Rodrigo lo de la batuta y esas cosas que nosotros los que somos legos no sabemos. Vamos y volvemos. De regreso aquí, en la entrevista con Rodrigo Macías, ¿cuál es su segundo apellido, Rodrigo? González. González, de tu madre, la que era mi profesora. La que es profesora, bueno, no sé si sigue siendo profesora. Oye, Rodrigo, hay una cosa que a todas las personas que vamos a ver un concierto nos llama la atención y que pensamos que el director, cuando está moviendo la batuta, no está haciendo nada. O sea, está moviendo el palito. Bueno, cuéntame, por favor, ¿qué es la batuta y cómo nace y cuál es el arte de hacerla? Mira, lo que ve el público es el último tramo, es la ejecución de una serie de ensayos que se tienen con un grupo, como en el caso de una obra de teatro, hay una preparación. A diferencia de una obra de teatro y de algunos otros espectáculos, la participación del director es necesaria, inclusive, en la ejecución. O sea, un director de teatro prepara los ensayos, prepara el grupo, monta la obra, igual que un director, pero en la ejecución final el director de teatro no está en la escena. En el caso de la orquesta, sí. El director de la orquesta es necesario porque da una serie de informaciones necesarias a la orquesta. Yo te diría, en un sentido muy llano, es un coordinador, casi del tráfico. O sea, tú vas muy rápido, tú vas muy lento, todavía no te toca, ¿sí me explico? Hay una información. Y además es un aspecto también físico, porque un cuarteto de cuerdas no requiere de un director, un grupo de rock no requiere de un director. Ya una banda de salsa de 15 ya requiere a alguien que les marque desde la trompeta o lo que sea, o desde el teclado, igual. Entonces, nosotros somos 90 personas. Imagínense ustedes que yo estoy en medio y entre el último violín que tengo a mi lado izquierdo y el último cello hay 14 metros. Entonces, ellos es imposible que se escuchen. El que, si está tocando lo mismo, el último violín es imposible que sepa. Entonces, yo le digo, vas más lento o deberías ir más rápido, estás muy fuerte. ¿Sí me explico? Entonces, en ese sentido, el director de orquesta, repito, en un sentido muy llano, es un coordinador que da informaciones, los cambios, hay cambios de tiempo, todos iniciamos juntos, todos terminamos juntos. Esas informaciones las da el director, a todo el grupo. Normalmente se piensa que la batuta marca el tempo, sí, sí lo hace, pero también da otras informaciones de otro carácter más profundas de la música, como la idea de la melodía o de la expresión, ¿sí me explico? Que no tienen que ver tanto. Ahora, yo particularmente la batuta la uso a veces y la uso unas veces sí y unas veces no. Depende del grupo, depende del repertorio, lo que yo siento y lo que yo necesito. La batuta quiere decir que la puedes sustituir con las manos. Totalmente. Con tus señas. Sí. Como las señas del béisbol que le hace el manager a los jugadores. Porque de hecho, la batuta es solo uno de los recursos que nosotros tenemos. A veces, y yo pienso, a mí lo que me funciona más es la comunicación visual con los músicos y gestual, y a veces la mano izquierda es la que me ayuda más. Entonces, en un sentido llano, el director de orquesta es un coordinador musical. En un sentido más profundo, es un intérprete, es un pensador de la música, es una persona que tiene una idea muy concreta de una pieza en particular. Por ejemplo, la Quinta Sinfonía de Beethoven, o la Novena Sinfonía también de Beethoven. Es decir, el texto es claro, nosotros partimos de un texto, si dice rápido, es rápido, si dice lento, es lento. Pero, ¿cuánto rápido? ¿Cuánto lento? Entonces, repito, el texto es muy claro, toda la información está allí, pero hay variaciones que tienen que ver con la personalidad, con el ánimo, con la idea musical. Uno tiene que tomar decisiones musicales que tienen que ver con muchos aspectos, con la arquitectura de la pieza, con el estilo, en fin. Y arriba de todo eso está esta energía que es incomprensible, inexplicable, metafísica, que tiene el director de orquesta. Este magnetismo, esta capacidad de arrastrar a la orquesta, de inspirar a la orquesta, es algo que no se aprende en ningún conservatorio y que es un misterio. No tiene nada que ver con la batuta, no tiene nada que ver con el aspecto físico. Te voy a preguntar, ¿es algo que se trae? Por ejemplo... Es probable, es probable. Pero puede desarrollarse también. No me imagino, o sea, digamos, esto de que tenemos oído o no tenemos oído, como una característica esencial, ¿no? O tenemos mente matemática, como tú decías, o mente no matemática. Para estudiar música tienes que tener esta habilidad, esa aptitud, ¿no? Totalmente. Hay un talento mínimo, digamos, sin el cual no puedes dedicarte a la música. Como tú bien dices, no tienes el oído musical. Es como un deporte. Quieres correr los 100 metros, pero no tienes lo necesario físicamente, pues no puedes ni pensarlo. Pero partiendo de eso, yo soy de las personas que piensan que con disciplina, trabajo y tenacidad se puede desarrollar muchos aspectos, incluido el liderazgo, porque al final, este inspirar a la orquesta, este influir sobre los demás, no es más que un liderazgo, que tiene que ver con muchos. Tiene que ver con un magnetismo personal del que tú hablas, ¿sí es cierto? Pero también tiene que ver con la construcción de condiciones y la construcción de una relación. Yo te puedo decir que la relación del director con la orquesta va creciendo, es complicada, y en cuanto se vaya siendo más íntima, más intensa, esto da pie a otras cosas. Ahora sí, como cuando tú tienes un colaborador o una colaboradora que tienes 20 años trabajando con él, y dices, es que me lee la mente, no tengo que decirlo y ya sabe lo que estoy pensando. Exactamente. Lo mismo pasa en la orquesta, nada más somos un grupo mayor. En estos dos años que yo tengo con la Orquesta Sinfónica del Estado de México, ha sido un proceso de conocernos. Yo los he conocido como grupo de manera personal y ellos me han conocido como director y también fuera del escenario, como colega. Entonces esto tiene una influencia total en el quehacer musical, no está separado. Y el hecho de que nos vayamos conociendo cada vez más, hace que ellos capten también con mayor facilidad las cosas que yo necesito. Y por el contrario, en estos dos años, yo también he cambiado mi manera de dirigir, he cambiado mi manera de ensayar, porque la orquesta, la OSEM, que es un grupo de altísimo nivel, también tiene otras características y requiere de otras cosas. Entonces hemos tenido que reaccionar de ambas partes. Y adaptarse. Y adaptarnos. Eso es fundamental. Bueno, pues Rodrigo, no puedes creer que se nos acabó el tiempo y no te pude preguntar 30 mil cosas más que te quiera preguntar. Yo lo único que les digo y los invito es a que vayan y que escuchen los conciertos que los están transmitiendo ya de la OSEM todas las semanas. Son los domingos, ¿verdad? Son los viernes y se transmiten los sábados. Y también, si me lo permites, dar la red de la orquesta, arroba OSEM oficial, O-S-E-M oficial, en todas las plataformas, Twitter, Facebook, ahora Instagram, también con los chavos que están muy interesados. Que están súper interesados. Y que a todos los que tengan el gusto, y aunque, por ejemplo, nosotros, yo que no tengo la actitud, este, canto muy bien, pero no, 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 no se me da eso. Aún así me gusta y nos gusta a las que no tenemos la actitud, pues llegamos de cerca a la OSEM. Muchas gracias, Rodrigo. Es un placer haber estado contigo. Te admiro. Gracias. Te respeto ya de base el que seas The Maestro y que hayas estado aquí con nosotros, aquí en El Garabiano. Muchas gracias a ti. Felicidades por este programa tan importante. Y decirte algo que quisiera solo terminar con esto. Nosotros, yo no pienso que la música clásica sea un evento elitista o que sea para una minoría. A veces escucho que la gente dice, no voy al concierto de música clásica o a la ópera porque yo no sé de esa música, no soy un entendido, o es para una minoría. Nosotros completamente aborrecemos esas ideas. La música clásica es para todos. Lo único que requerimos es que vayan con los sentidos bien abiertos. Eso sí, y con la disposición de sentir algo nuevo. Porque yo creo que la música te puede dar una revelación y te puede hacer sentir cosas que tú no creías que podías sentir. Yo creo que es la misma idea de El Garabia, llevar la cultura a todos. Vamos con Fernando porque fíjense que nos va a contar un dato muy raro y muy inútil, como siempre. Bueno, no sé si es inútil, pero va a hablar del infanticidio. Señoras y señores, no siempre les traigo grasejadas. Ahora vamos a hablar del infanticidio. Fíjense que yo estudié Derecho y para comprobar la diferencia entre el delito de aborto o infanticidio, en el legal forense se meten los pulmones del recién nacido, unos pulmoncitos así, a un mortero y se aplastan para ver si salen burbujas, si salen burbujas, quiere decir que ese niño respiró, entonces infanticidio y no aborto. El infanticidio ahora con nuestras sociedades posmodernas, tecnológicas, etc., nos hace olvidar que seguimos siendo animales. Seguimos siendo animales y unos animales más evolucionados, si ustedes quieren, porque el animal común y corriente, la estimación sexual lo lleva al coito y del coito al nacimiento de una cría. Los seres humanos no, ya sea por sobrepoblación, por X cosa, no quisimos seguir esas pautas y recurrimos al infanticidio. Se cree que algunas poblaciones de Mesoamérica enterraban a un niño vivo en los cimientos de una casa para buena suerte. En Europa medieval, durante muchos años, el infanticidio común era cargar al niño al pecho, la mamá, llevarlo a la cama y accidentalmente caer sobre él. Había en Francia, dejaban tantos niños afuera de los orfanatos que tuvieron que hacer una especie de puerta giratoria para que la entrega del niño fuera mucho más fácil. Y los dejaban, fíjense, para 1790, 1800, eran 40 mil niños los que dejaban en los orfanatos y en las iglesias. Creció esta cifra con las puertitas estas hasta 300 mil o más niños que dejaban abandonadas las madres. El infanticidio es una cosa horrible, no lo puedo superar con esta conciencia postmoderna que tenemos ahora, pero señoras y señores, seguimos siendo animales y desafortunadamente el infanticidio sigue existiendo. Aquí está Victoria García Yoli como todos los domingos en Algarabiando para venir a decir chingaos, a echar sus chingaos. Y pues ahora no sé qué chingaos nos va a echar porque seguramente lo va a agarrar de nuestro gran diccionario El Chingonario, que más que un bestseller es un longseller porque se sigue vendiendo por todas partes. Vamos con ella. Esta expresión puede completarse con los siguientes verbos, llegar, levantar, volver, estudiar, etc. Es una inquisición que surge cuando la paciencia se ha agotado ante algo que lleva ya demasiado tiempo sin consumarse y puede ser utilizado con gran variedad de verbos. Por ejemplo, cuando chingaos piensas levantar esa colilla que dejaste en la maceta, lleva ahí todo el día. Vamos a un corte y regresamos. Siempre es útil tener a un científico en la familia. Y obviamente, siendo Algarabía, siempre es útil que ese científico nos diga cosas interesantes sobre la ciencia porque la ciencia, qué difícil es, ¿no? Por eso nadie se va a área 2, todo mundo se va a área 4, al área 3. El área 2 es la más para cerebritos, dicen por ahí. Bueno, aquí tenemos a nuestro cerebrito que hoy nos va a hablar sobre la hibridación. ¿Habían oído ustedes hablar de la hibridación? Vamos con él. Porque todos somos mulas, como diría mi abuelo. La hibridación biológica es el resultado de la reproducción sexual entre dos seres vivos de raza, especie, género o familia distintos, con los que comparte cierto grado de parentesco. El híbrido más conocido es la mula, resultado de la cruza de una yegua y un asno, en ese orden, porque si fuera un semental con una asna, entonces se trataría de un burdégano. La diferencia radica en las características heredadas por los padres, ya que la mula tiene el cuerpo y la fuerza del caballo, más la resistencia y orejotas del asno. En cambio, un burdégano es como un caballito aburrizado. Y lo mismo sucede con los demás híbridos que se dan tanto en la naturaleza como artificialmente por el hombre. Que, por cierto, nosotros los seres humanos, Homo sapiens sapiens, muy probablemente seamos producto de hibridaciones ancestrales entre no dos, sino hasta tres especies de homínidos. Y ya está con nosotros la más guapa de la cuadra. La más guapa de la cuadra que resulta que en esa cuadra vive la más guapa del mundo. Alejandra Santoy, que además de ser guapa, es bien lista. Y hoy nos va a hablar del color de la nieve. Imagínense ustedes. Los polos del planeta son blancos por la nieve. También ciertos países del norte se vuelven de este color en invierno, así como en las cimas de algunas montañas. ¿Pero por qué? Si el agua es transparente, ¿la nieve es de este color? Resulta que la nieve no es más que agua en estado sólido, o sea, congelada, que cae de las nubes en forma de cristales diminutos y de aspecto muy agradable a la vista. Ahora bien, si pudieses tomar uno solo de ellos y lo miraras contra la luz, notarías que esta pasaría como si fuera un trozo de vidrio. Sin embargo, como la nieve es un conjunto de todos estos cristalitos, la luz ya no pasa de la misma forma. Esta masa de hielo rechaza la luz en todas las direcciones. Lejos de filtrarla, la más mínima parte de la luz blanca que cae sobre ellos la rechazan o reflejan, como si fueran un espejo. Y por eso la nieve es blanca. Por otro lado, pasa algo muy interesante. Si la luz ilumina la nieve, tiene un determinado color. Por ejemplo, si le pones un foco verde, la nieve se coloreará. De este mismo tono, o bien, si el sol poniente que alumbra las altas montañas fuera morada, su cumbre nevada también lo sería. No olvides buscar tu revista Algarabía Niños en todos los supermercados y puestos de periódicos, porque sinceramente su contenido está padrísimo y mega interesante. Volvemos contigo, Pilar. Pues ya estamos aquí de regreso en Palabras sobre la Mesa, este espacio para conversar y reírnos muchísimo. Y en esta ocasión tenemos a otro maestro. Ahora, por un maestro, de verdad, en este programa, para que vean que somos súper elegantes, el profesor Alejandro Velázquez. ¿Cómo estás, profesor? Muy bien, encantado de estar aquí. Es miembro del Consejo de Algarabía. Creo que uno de los primeros miembros del Consejo de Algarabía. Uno de los más antiguos miembros del Consejo de Algarabía. Y ha aportado siempre su tono, pues no sé, yo creo que desenfadado, lúdico y pues sabes mucho, maestro, de todo. Pues esos son los años, yo creo. ¿De qué vamos a hablar ahorita, Victoria? A ver, cuéntanos. Bueno, es que el maestro se caracteriza por ser un gran comedor. O sea, le gusta la comida, come en abundancia. Diría ahora judí. Come en abundancia, pero aparte tiene como las hormigas unas antenas que detectan siempre todas las maravillas culinarias que hay. Las callejeras, las de los restaurantes, las de las fondas. Encuentra el mejor. Las de tu casa. Las de la casa. Y aparte tiene su clasificación. Es bien conocido entre los amigos. Cuando sus expresiones de gusto, ¿no? Esto, pruébalo, es una maravilla, te va a gustar. Pero cuando dices una puta maravilla, o sea, si no lo comes, eres muy pendejo. Yo sí soy muy... Foodie también. Foodie de callejero, sobre todo de tacos de canasta, que conozco muchos. Pero el maestro sí ya es otro nivel. Es gourmet de banqueta. De banqueta. Exactamente. Me acuerdo, les digo que es tan antigua parte del Garavilla. De la Garavilla ya va a cumplir 20 años, el año que entra. Que una vez le pusieron... Que daba clases en la escuela de danza del Limba, en lugar de la escuela de diseño del Limba. La editora decidió que la D era de danza y no de diseño. Y que era gourmet de banquete. Se le imaginaba a la gente danzando en puntillas en un banquete. Le cambió todo. Le cambió todo. Pero yo conocí a Alejandro, déjenme decirles antes que ustedes lo conocieran. Y yo le invité al consejo antes de que ustedes fueran parte y amigos de él, porque lo conocí en una... en un festín. En un... Con Matilde Brella. Que cocina muy rico y que siempre nos quedábamos ahí comiendo, obviamente. Así es. Y por qué te consideras un gourmet de banqueta. A ver, cuéntanos. Pues tal vez en este sentido de discriminar, ¿no? O sea, de saber cuáles están buenos y cuáles no. O sea, te vas como volviendo experto. Yo además creo que se me fue formando este hábito a partir de andar en la calle solo. Yo, para mí comer sentado solo es algo muy triste. Entonces, si ando solo, busco dónde comer parado, ¿no? Y entonces como que ahí vas encontrando lugares. Dices, aquí sí regreso, esto estuvo mal, ¿no? Pero sí, de esta como rutina de andar solo, o sea, yo de veras no me puedo sentar a comer solo. Me parece muy triste. Muy humillante. En cambio, parado, sí me como muy fácil un sope o unos tacos de canasta o así. Estamos en un país privilegiado para estos casos. Así es. El privilegiado es increíble. Así es. Decíamos, yo les platicaba otra vez que, por ejemplo, el lugar de todo el mundo para comer tacos, los mejores tacos es México. Y de México, la Ciudad de México. Así es. Y de la Ciudad de México, la Narvarte. ¿No? Sí, claro. A ver, maestro, pero tú tienes una teoría que a mí me ha dejado marcada desde la primera vez que he visto. Que el verdadero taco es de puesto. Sí, 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 sí. Y de pie, ¿no? Y de pie. O sea, esto para mí es como muy relevante que tú recibas el taco del taquero. O sea, si ya me dio un mesero, ya vamos mal. Ya vamos mal. Ya vamos mal porque generalmente se tardan en traértelo y tal, ¿no? Ya sé que dialogues o no con el taquero, ¿no? Pero esto de así, de primera mano, instantáneamente en cuanto lo acaba de terminar, sí marca una diferencia muy, muy importante. ¿Y qué te gusta más, el taco o la torta? Taco. Sí, el taco. Pero prepara unas tortas. Ah, sí. A ver, cuéntame las tortas, Elena. Ahorita no me acuerdo muy bien todos los ingredientes que puso, pero se tardó la friolera como de 45 minutos en prepararla. O sea, porque se la pasó hablando y contando de la persona que le enseñó a hacer las tortas, de ese tortero. Es decir, unas tortas de una miscelánea donde un señor llamado Don Toño, en Coyoacán, hacía estas tortas. Y era justamente un suplicio porque se tardaba horrores en hacer. Era como bordar fino, hacía encaje casi, ¿no? Entonces ponía el aguacatito y si le hacías la plática, peor, porque entonces... Pues no, lo reprodujo la torta y la plática. Y sí me quedaba muy bueno. Y le puso unos chipotes tan buenísimos. Sí, ahí está el secreto, los chipotes. Oye, a ver, y digamos, ¿tú estás de acuerdo con lo que dice Fernando, que la Narvarte, o tendrías otro lugar en la Ciudad de México para, pues, no sé? Depende de qué tipo de tacos. Yo creo que... Después de la Narvarte yo realmente no domino tanto la zona. Hay unos en Avenida Universidad. Las de a carbón es posible que sí. ¿Y los tacos Tony? Los Tony son una maravilla. Sí, la verdad que sí. Además están toda la noche. Están toda la noche. Ahora, es muy... Nosotros sabemos, los mexicanos, este código de saber que, por ejemplo, la quesadilla en el comal sin freír es de día. Claro. Y la frita es de noche. Es de noche. O no vas a encontrar esquites en la mañana. Así es. ¿No? No, así es. O tacos de canasta en la noche. Así es. Cada taco tiene su hora. ¿Cómo es posible? O las salsas. O las salsas. O las salsas. Creo que nunca salió. Las salsas también. Que era la hora del taco. Y lo que hacíamos era un recorrido por a qué hora se come cada taco. Ajá. Entonces... Sí. Y no ha salido, ¿verdad? No, era muy largo. Creo que no ocupo. Tenemos que volver a... Ah, bueno. Está por ahí en los agales de los archivos perdidos. Tacos de canasta y a las seis de la tarde ya no encuentras. O de guisado. Creo que tamales sí en la mañana y la noche. Ah, sí. En la mañana y la noche. Pero a las dos de la tarde no encuentras ni uno. Y en efecto, la quesadilla de comal es de día y la... Yo antes les llamaba de panadería, ¿no? Porque afuera... De panadería. Claro. Se ponen ahí. Y era un anafre a la salida de la panadería. Exacto. Con una señora... Pero bueno, vamos a un corte para seguir platicando con el maestro y regresamos. Platicabas mucho de comida aquí. Siempre. Bueno, ya estamos aquí de regreso en esta charla de comida. ¿Por qué no? Es que en todas... No importa cuál es el tema, terminamos hablando de comida. Siempre. Oye, ¿y cuáles son tus tacos favoritos? Que eres más de taco que de torta. Yo creo que los de suadero. O sea, el suadero es así como mi taco ideal, ¿no? Por eso te gusta tanto Tony. Sí, en efecto. Pero sí, sí, este... Yo creo que ese es el... Yo, por ejemplo, de pastor casi... Sí los como, pero generalmente dices, bueno, si le voy a quitar espacio a uno de suadero, pues no, porque hay lugares donde hay de varios. ¿Y cuáles son tus mejores tacos de suadero en la Ciudad de México? ¿O cuáles son tus top 5, top 3? Yo creo que los mejores del mundo, así. Están en San Fernando, en Tlalpan. Ah, pues, Tacos Charlie. A los Tacos Charlie. Los mejores tacos del mundo de suadero. De suadero. Y hay que reconocer también este código, que aquí todos estamos de acuerdo, que nunca le vas a echar a un taco al pastor chipotles. No. No. ¿Cómo? O no. Sí, no. Entonces conocemos ese código. Nosotros dijéramos, no. Sí, yo no tengo. La barbacoa con salsa borracha. Sí. O el de carnitas sí puede ser con salsa verde o roja. Verde o roja, pero también... Porque la salsa verde de las carnitas normalmente es cruda. El tomate es crudo. No es... Solo comentaba el otro día tú y, este, Arturo y tú, en un... En nuestro podcast que tenemos, tienen que seguir el podcast de Algarabía, oírlo, en la aplicación de podcast, se llama Algarabía Radio, o en iTunes, y justamente hablabas tú de eso, de que justamente hay salsas que van con una cosa. Las carnitas, por ejemplo, allá en Michoacán se las comen con chiles. Con chiles curados, sí. Sí, y además unos chiles de amordidas. De amordidas. No son rajas. Por ejemplo, en el Bajío, los tacos de canasta, que le dicen tacos al vapor, te ponen chiles de vinagre y col. Ah, sí. Y col arriba. Col como desplemada, ¿no? Como así, fresca. Fresca, fresca. En tiritas, fresca. Y el chimichurri, ¿a qué se lo echan? Cuéntale lo del chimichurri. Pues el chimichurri ahí también en el Bajío, en Guanajuato, es una mayonesa. Con chile de árbol. Ah, le llaman chimichurri. Sí, le dicen chimichurri. Pero las cadenas de pizzerías que llegan a tu casa, las mismas que hay acá, te mandan el chimichurri y lo que siga, ¿no? Pero el chimichurri es mayonesa, cosa rara. Mayonesa con chile. Con chile. Con chile de árbol. Yo siempre he querido tener una torquería, siempre. Esto de poner así el pan y el frijol. Pues así los estuvo preparando. Tenía ahí su mostrador y le fue poniendo, pero en lo que platicaba, por eso se tardó tanto. Y todos se nos escurrían la bafa. Y dime una cosa, ¿tú eres de torta caliente o torta fría? Fría, fría. Yo también soy de torta de miscelánea. De hecho, esa era la torta. O sea, cuando nacieron las tortas calientes, de hecho, se especificaba tortas calientes porque era una novedad. ¿Cuáles fueron las de Armando o las tortas de Arroyo? Tal vez las Jorge. Las Jorge, ¿verdad? O las de Don Polo, que están frente a... No, yo creo que antes fueron... Jorge. Las tortas Jorge. A mí me gusta mucho la torta y me gusta más la fría. Después hacen estas barrabasadas, que había una en Coyoacán, que eran unas tortas de ese tamaño, con salchicha, queso, huevo, no sé qué. Pues ya se pierde todo el sabor, ¿no? Había unas, las del capricho, ¿no? Del capricho. Del capricho también eran enormes. Eran unas cosas así. Yo que crecí enfrente de una tortería, hijo. ¿Y cuál? ¿Cuál era? ¿Cómo se llama? La castellana. La castellana, ¿no? Bueno. O sea, el domingo del semana van a comer tortas. Ya ha perdido un poco él. Ha perdido un poco. Porque había fría y solo la de lomo adobado y de pierna, calentaban el lomo o la pierna. Así es, no el pan, sino el pan. Y eran deliciosos. Sí, de acuerdo. Y fíjate que ahorita que dijiste tú, profesor de las blancas, a mí me parece que, diga, las frías, que había unas de crema muy buenas en la del Valle que ya las quitaron, hombre, la Universal. No. No, ahí sigue. Ahí sigue. Sí, yo la compro de vez en cuando. Fíjate, iba al reclusorio sur y es donde lo único donde lo he visto y siempre estaba lleno. Era una bronca comprar. Son gorditas de charrón, las clásicas, con mucho charrocito prensado. Y tienen un bote aquí con michote. Entonces, abren y así sale el vapor y agarran este... Una cucharada. Un michote y se lo echan a la... A la gorda. A la gorda y le echan este cebollita. Cebollita y cilantro, una cosa maravillosa. Porque aparte de, hablamos de tacos y tortas, tenemos que más guaraches encuentras, encuentras sopes, encuentras que más... Las quesadillas. En tlacoyos. En tlacoyos. Por la oficina hay unos tlacoyos que me parecen los más ricos que he comido. Son los de haba. Los de haba, de requesón y le ponen y hacen una salsa maravillosa. O sea, pero nunca he visto unos tlacoyos mejor hechos porque les pone... Realmente siempre tienen como muy poquito relleno. Y esta mujer usa la misma cantidad de masa que de relleno. Se agarra así de masa y así de requesón. Entonces, con uno tienes... El de haba es una maravilla. Y es delicioso. El de haba es una maravilla. Sí, sí. Y dime una cosa. ¿Has probado la comida callejera de otros estados? Poco, pero sí. Sí, este... Es más chilanga, ¿no? Es más de grandes ciudades la comida callejera. Yo creo que eso es lo que ocurre. Aquí, por ejemplo, aquí en el centro está lleno. Cada tres parques hay algo. Y en las ciudades de otros estados hay, pero pues como que es muy puntual. No sé, por allá hay un puesto de tacos ahí que irlo a buscar y tal. Se han popularizado más las cosas en local, ¿no? O sea, este... Por ejemplo, bueno, en el Bajío y esto, los merenderos y estos son súper socorridos. Esto es una maravilla. Y tú tienes un artículo en la grabilla de las loncherías. Ah, sí. Que vendían flautas, ¿no? Tortas frías, desde luego. Y choran, han sido sustituidas por estos... Ah, qué pache, claro. Qué pache. Qué delicia que es esta piña, ¿no? Fermentada. Ah, sí. Sí, ese es... Coyoacán, por ejemplo, era un lugar donde había tres o cuatro de estas, este... Loncherías buenísimas. Loncherías. Y se fueron extinguiendo, ¿no? Se fueron muriendo. Creo que queda una y, además, no era la mejor. Ya no era la mejor. La mejor fue la primera que murió. Yo siempre me las imagino con mosaicos azulitos. Sí, claro. Los refrescos se acomodaban. Los refrescos, claro. Los refrescos se acomodaban en una lepicita. Los refrescos y las botellas de aceite, ¿no? Exactamente. Bueno, señores, quisiéramos seguir platicando de comida callejera. Gracias a Alejandro que estuvo con nosotros y gracias que pudo platicar con nosotros de esto porque la verdad es que está padrísimo. Y Fernando, pues, ya viene aquí a interrumpir y a darnos un dato que siempre, ¿verdad? Gusta. Siempre gusta, gusta mucho y son datos básicos para la sobrevivencia diaria. Fíjense que ahora están muy de moda los gatitos. Los gatitos son este... Sí. Salen en todos lados sin videos. Los videos de los gatitos, bueno, no más socorridos. Fueron odiados los gatos durante la Edad Media. Los mataban como moscas, ¿no? Pero desde la antigüedad eran amados. Sobre todo en el Antiguo Egipto. Sí. Hay estatuas y monumentos al gato. Le tenían una adoración especial que dice que cuando se moría un gato en el Antiguo Egipto, en señal de luto, los dueños se rasuraban las cejas. Y entonces salías a la calle sin cejas y te... Lo siento mucho, murió tu gato. Murió tu gato. Sí, post-gata tu gato muerto. Post-gata tu gato muerto. Oigan, y ahora vamos a un TikTok, ¿no? Un TikTok que trae un tema sorpresa porque... Ahora sí no entendimos nosotros la idea de qué se trata. O sea, ni la propia autora del TikTok. Ominicacos. Este diccionario de insultos nos sirve para que no nos tachen de groseros, de pelados, de verduleros. Son insultos cultos, elegantes. Por ejemplo, si le quieres decir a alguien que no vale nada, esas personas que son pusilánimes, que no sirven para nada, que andan por ahí de lambiscones, que son insignificantes física y mentalmente, te dices, ominicaco. Ese es un ominicaco. No andes con ese ominicaco, no sirve para nada. Y si es mujer, pues le puedes decir que es, obviamente, feminicaca. Feminicaca. Así suena raro, pero así es. Interesantísimo TikTok. Son datos que a mí me gusta conocer. Y fíjense que ahora vamos a ir al diccionario El Pendejonario. Yo soy el pendejo autor del Pendejonario. Veanlo con interés. Hoy en el Pendejonario. Pendejo Boy Scout. Un niño vestido de pendejo comandado por un pendejo vestido de niño. Pendejo cuadrado. El que no reconoce ni acepta más pendejadas de las que su pendejo cerebro le dicta. Pendejo extranjero. El que trae sus pendejadas desde un país distinto y aquí es donde las comete. Pendejo honoris causa. El que por reconocimiento a sus meritorias pendejadas, tiene el honor de ser un pendejo doctor. Pendejo justiciero. Hace respetar sus pendejadas con rigor. Pues esto se acabó, señores. Con todo y las pendejadas. Sí, todos los nos apendejamos. Pero gracias al profesor maestro Alejandro Velas por haber estado con nosotros. Gracias, maestro. Victoria, Fernando y a todos los que hacen este programa y lo hacen posible. Gracias a la octava. Nos vemos la semana que entra porque aquí tenemos una cita con la diversión, el entretenimiento y las palabras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!